Oye, y ahora que la mesa está servida, a comer A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta, orégano y tachún y el arroz con jamón y tocino Para ponerle sabor al buen sazón Y el ingrediente que falta, se lo pones tú A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta, orégano y tachún y el arroz con jamón y tocino Para ponerle sabor al buen sazón Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y unos quineitos y burritos ricos pa' picar Y después que le pongan salsa, salsita sangrosa Que le pongan salsa, que le pongan salsa pa' morar, pa' morar Que le pongan salsa, mami yo quiero Que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa pa' morar, pa' morar Que le pongan salsa, como dice Que le pongan salsa, que le pongan salsa Oye, te voy a invitar a que vaya a mi casa a cocinar Pero sabes que de hacerlo, mucha salsa debes de echarle en mi cielo Para mojar, para mojar, para mojar, para mojar, para mojar Salsa, esa salsa me incita y me pone de verdad sabroso mi amiguita Échame bastante, que a mi me gusta No solamente se encuentra una salsa buena en una olla También la puede encontrar en la cintura de una morena criolla Esa si me gusta, me gusta bastante Que le pongan salsa, para mojar, para mojar, que le pongan salsa Óyeme Julián Y después que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa Que no haya otra cosa, tráeme un pedacito de pan, para mojarlo en tu salsa sabrosa mi negra. Que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa. Otra cosa te diré, si tienes picante, échale un poquitico a mi salsa, ya que luego no habrá quien me aguante mi negra. Que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa. Que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa. Tengo de comerme un pollo frito, con plátano, yuca y guineíto, y otras cositas más que son deliciosas. Dale sabor a tu pecho. Ahora. Con mucho razón. Con mucho razón. Ahora pachú, de rincuadín. Que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa. Salsita nada más yo te voy a pedir, otra cosa te voy a decir, tú lo verás. Que le ponga salsa, que le ponga salsa, que le ponga salsa. Hace tu niacaparra, limón pa'l chivo, eso es lo que te pido mamá, ea. Que le ponga salsa, que le ponga salsa. De esa manera tú lo verás, que rico y que bueno puede quedar, dámela ya. Que le ponga salsa, que le ponga salsa. Si cocinas como caminas, no quiero otra cosa. Sé que en tremendo sazón le has de dar, a tu salsa sabrosa. Julián. 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 Y después que le pongan salta, que le pongan salta, salsita sabrosa, que le pongan salta, pa' morar, pa' morar, que le pongan salta. Y después que se acabe el arroz, que no haya otra cosa, traigo un pedacito de pan, para mojarlo en tu salsa sabrosa, mi negra. Que le pongan salta, que le pongan salta, que le pongan salta, pa' morar, pa' morar, que le pongan salta. Otra cosa te diré, si tienes picante, échale un poquitico a mi salsa, ya que luego no habrá quien me aguante, mi negra. Que le pongan salta, que le pongan salta, salsita sabrosa, que le pongan salta, pa' morar, pa' morar, que le pongan salta. Vengo de comerme un pollo frito, con plátano, yuca y guineíto, y otras cositas más que son deliciosas. Dale sabor a tu techo. Ahora. Salsita sabrosa, salsita nada más, yo te voy a pedir, Otra cosa te voy a decir, tú lo verás. Que le pongan salta, que le pongan salta. Acentuña, acaparra, limón pa'l chivo, eso es lo que te pido, mamá. Que le pongan salta, que le pongan salta. De esa manera tú lo verás, qué rico y qué bueno puede quedar, dámela ya. Que le pongan salta, que le pongan salta. Si cocinas como caminas, no quiero otra cosa. Sé que en tremendo sazón le has de dar, a tu salsa sabrosa. Que le pongan salta, que le pongan salta. Ahora. Salsita sabrosa, salsita nada más yo te voy a pedir Otra cosa te voy a decir, tú lo verás De esa manera tú lo verás, qué rico y qué bueno puede quedar, dámela ya Si cocinas como caminas, no quiero otra cosa Sé que en Tremendo sazón le has de dar a tu salsa sabrosa Eso es lo que te pido mamá De esa manera tú lo verás, qué rico y qué bueno puede quedar, dámela ya Que le pongan salsa, que le pongan salsa Si cocinas como caminas, no quiero otra cosa Sé que en Tremendo sazón le has de dar a tu salsa sabrosa Sé que en Tremendo sazón le has de dar a tu salsa sabrosa Que le pongan salsa sabrosa Que le pongan salsa sabrosa